Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Dios vencedor de la muerte, el que ha resucitado, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose, corrió a la piedra y se sentó encima. Su aspecto era el de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los sentinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres. Ustedes no teman, ya sé que buscan a Jesús, el Crucificado. No está aquí, ha resucitado, como había dicho. Vengan a ver el lugar donde yacía Él. Y ahí da prisa a decir a todos sus discípulos. Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los habíamos anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría. Corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¡alégrense! Ellas se acercaron, se postraron ante Él y le abrazaron sus pies. Jesús les dijo, ¡No tengan miedo! Vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea y que allí me verán. Como María la Virgen y como las otras Marías, estamos llamados a ser testigos del resucitado. Pero quizás antes, como ocurra en la escena del milagro más importante de la vida cristiana, quizás necesitamos que se nos aparezcan en el camino esos seres enviados de lo alto que nos digan, ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Vayan a comunicarlo a los hermanos. Primero necesitamos, al modo de María, ser contagiados de la alegría de la resurrección para poder ser testigos gozosos, convencidos y luego convincentes del gozo pascual. Que la experiencia de María transforme nuestro corazón, nuestro rostro y todo nuestro testimonio para que resultemos ser testigos creíbles de la más bella y de la mejor de las buenas noticias que podemos comunicar ahora y siempre al mundo que nos rodea. Al modo de María, gozosos, gozosas, vayamos a comunicar el triunfo del resucitado. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.